Buenos días. En esta sesión vamos a revisar el procedimiento a utilizar para el cálculo de sus redes de diferente tamaño. Para ello es necesario contar con una red IP y tener los requerimientos de host por cada segmento de red en la topología o red de la cual se quieren calcular las subredes. ¿Qué es lo que se hace? Para cada sitio, para cada segmento de red, se determina el n más pequeño tal que 2 a la n tal que 2 a la n menos 2 sea mayor o igual al requerimiento de ese sitio. Entonces por cada sitio se calcula un n que sea el más pequeño que cubra el requerimiento. Entonces vamos a pasar a la topología para revisar qué n se requiere por cada sitio. Y voy a poner un ejemplo con el que vamos a trabajar. Teniendo esta topología aquí vemos que hay 5 segmentos de red, 4 redes locales y un segmento punto a punto. En cada uno de los segmentos se está marcando la cantidad de hosts que se requieren. Y entonces para cada uno se calcula S n aplicando la fórmula que se mostró en la diapositiva del procedimiento a seguir. en este caso para 100 hosts se usa n igual a 7 porque 2 a la 7 son 128 menos 2 me da 126 de manera que S n cubre los 100 hosts. en el caso de este requerimiento de 15 hosts el n más pequeño que cubre el requerimiento es n igual a 5 porque 2 a la n 2 a la 5 son 32 menos 2 son 30 y cubre los 15 hosts. Con 4 no podría cubrir porque 2 a la 4 son 16 menos 2 son 14 entonces 14 es menor que 15 de manera que no cumple. En este caso tengo 30 hosts entonces también con un n igual a 5 me da 2 a la 5 es 32 menos 2 es 30 30 es igual a 30 entonces sí cumple. En este otro caso tengo el requerimiento de 6 hosts entonces lo cubro con n igual a 3 porque 2 a la 3 son 8 menos 2 es igual a 6 igual también 6 es igual a 6 se cumple. Acá tengo el requerimiento de 2 son 2 hosts y este router y este router están en la misma red. Son los únicos que participan en la red entonces requiero de un n igual a 2 porque 2 a la 2 son 4 menos 2 son 2. Y de esta manera he terminado de calcular cada n para cada requerimiento de hosts. Bien, una vez calculados los n para cada sitio se va a empezar a aplicar el procedimiento. Vamos a trabajar con la red 172.30.64.0 diagonal 23. De manera que voy a mostrar el procedimiento. si vamos a aplicar el primer paso dice en la red original marca la porción de red y señala los n bits de hosts de derecha a izquierda. Y vamos a empezar con el segmento que tiene el n más grande. Entonces si regreso a la topología el n más grande que tengo es n igual a 7. que voy a hacer entonces voy a ir a la aplicación del procedimiento y aplico y voy a aplicar vamos a aplicar lo que dice el paso 1. Y aquí tenemos entonces la dirección 162.30.64.0 diagonal 23. Aplicando el primer paso dice que marquemos la porción de red. Para ello desgloso el tercer byte en binario. ¿Por qué? Porque son 23 bits los que representan la porción de red. Entonces ya sé que el primer byte es el primer número y el segundo número son parte de la porción de red porque son hasta el segundo byte hasta el segundo número son 16 bits. pero como tengo 23 entonces en el tercer byte están los el resto de bits que son parte de la porción de red que son estos que estoy marcando. Son 7 bits más 16 más 7 son 23. Y luego marco también de derecha a izquierda los 7 bits que me está marcando según el n más grande. Los 7 bits que representarán la porción de host para las subredes que voy a crear. De manera que me quedan dos bits en medio que van a ser los bits que se van a usar para crear las subredes. Estos bits que voy a usar que son dos se los voy a sumar a la longitud de prefijo original para que las subredes que yo genere sean de ese tamaño. En este caso el tamaño que va a tener cada una de las subredes generadas va a ser de diagonal 25. Ahora bien aplicando el paso 2 dice con los bits que quedan entre la porción de red y la porción de host se genera cada subred en orden. Me voy a pasar a la pantalla donde tengo ya el desglose del paso 2 con la red que estoy trabajando. Y entonces generar los generar las subredes en orden implica que empiezo con la primera subred siempre se va a parecer a la red original. ¿Sí? La única diferencia es que su prefijo ya va a ser diferente. Va a ser su longitud de prefijo va a ser igual a la longitud original que en este caso 23 más 2 van a ser 25. Entonces cada subred va a tener un diagonal 25. aquí ya tengo la primera subred. Básicamente es la se parece a la original como ya había dicho antes. y la segunda, la siguiente subred es básicamente voy generando en orden los números 0, 1, 2 en binario, 1, 2 aquí tenemos el 2 en binario y el 3 en binario. y hasta ahí llego ¿por qué? porque solamente tengo 2 bits con 2 bits yo puedo crear hasta 4 subredes 4 combinaciones estas son las combinaciones en orden 0, 1, 2, 3 y ya convertidas a decimal lo único que voy a hacer es convertir en decimal cada una de las redes que generé y le voy a poner la longitud de prefijo aquí tengo aquí tengo 30.64.0 con diagonal 25 para que sigue va a ser va a ser 172.30.64. y aquí tenemos en este by convierto y tengo la potencia 128 en salida entonces tengo aquí .128 con diagonal 25 y la que sigue va a ser va a ser 172.30.64 el 64 que traigo aquí más este 1 de este byte es 65 65.0 65.0 le voy a poner al 25.0 porque aquí tengo puros ceros la última subred calculada en la 172.30.65 punto nuevamente nuevamente aquí tenemos este 1 de la potencia 128 entonces y es el único 128 y hasta ahí he generado todas las subredes que es posible generar con 2 bits continuando con el procedimiento el paso 3 dice con las redes generadas asigna una red diferente a cada segmento con el n usado y márcala como asignada entonces voy a cambiarme tomo estas son mis redes generadas entonces tomo la primera subred que calculé para n igual a 7 y me la llevo a la topología en packet y la coloco en uno de los sitios que tiene n igual a 7 en este caso solamente tengo un n igual a 7 entonces ahí coloco la 172 punto 30 punto 64 punto cero pero diagonal con diagonal 25 esa sería la primera subred que asigno luego la marco acá como asignada como asignada es lo que me dice el procedimiento la voy a marcar como asignada como asignada y reviso la topología tengo solamente un n igual a 7 entonces ya no tengo más que ya no tengo más que asignar he terminado la parte de asignación de sus redes para el n con el que inicie el cálculo y bueno hasta ahí termina el procedimiento la aplicación del procedimiento de cálculo de sus redes o como calcular sus redes de diferente tamaño que sigue entonces básicamente repetir el procedimiento que me dice la nota dice con las redes que quedan disponibles con las que se calcularon marca la primera marca la primera es decir la primera disponible como original e identifica el siguiente n más grande que queda por cubrir y repite el procedimiento entonces si reviso si reviso mis redes generadas estas serían las redes disponibles entonces tomo la primera que está disponible en este caso es la 172.30 64.128 y con ella repetiría el procedimiento para el siguiente n que en este caso si checo la topología el siguiente n más grande que queda es n igual a 5 entonces repetiría el procedimiento para n igual a 5 muy bien entonces repitiendo el procedimiento para la para el siguiente n más grande que en este caso n es n igual a 5 para cubrir estos requerimientos de 30 hosts y el requerimiento de 15 hosts básicamente repetimos el procedimiento que dice nuevamente dice en la red original marca la porción de red y señala los n bits de hosts de derecha a izquierda entonces me voy al procedimiento y lo que voy a hacer es tomar como red original la 172.30 64.128 con diagonal 25 y aplico el primer paso en este caso en este caso mi primer paso es básicamente marcar la porción de red si aquí está hasta aquí llega la porción de red son 25 bits y marco los bits para cubrir el requerimiento de hosts en este caso voy a reservar 5 bits aquí están aquí están de derecha a izquierda con eso cubro el primer paso o aplico el primer paso luego nuevamente aplicando el segundo paso dice con los bits que quedan entre la porción de red y la porción de hosts genera cada subred en orden entonces voy al siguiente paso a la aplicación del siguiente paso con los bits que quedaron en medio que son estos voy a generar cada subred en orden cada una de las subredes que voy a generar ahora van a tener una longitud de prefijo de 25 más 2 o sea van a ser de diagonal 27 otra vez la primera subred que genero se parece a la original aquí están y original entonces la única diferencia es que estas subredes van a ser diagonal 27 genero las siguientes subredes aquí voy a tener entonces modifico esta en orden 0 1 genero la 2 genero la 2 voy a cambiar el color luego genero la 3 la 3 voy a cambiar el color voy a cambiar el color voy a cambiar el color 3 ahí está sí y ahí están mis mis subredes generadas con diagonal 27 básicamente voy a convertirlas ahora sería la 132 punto 30 punto 64 128 diagonal 27 27 sí la siguiente va a ser la 172 punto 30 punto 64 y 4 punto ciento 60 porque van separados de 32 en 32 de 32 de 32 a los y a los y a los a los a los a los a los a los los a los los Y la última va a ser la 224. Y hasta ahí he terminado de generar las subredes en este segundo paso. Y lo que sigue es aplicar el siguiente paso que es el 3. Con las redes generadas asigna una red diferente a cada segmento con el N usado y márcala como asignada. Entonces, revisamos. Tengo la primera subred que se generó. Es la 6428. Me voy a la topología. Y tomo en cualquiera de los sitios que tiene N igual a 5. Voy a empezar con este. Y ahí voy a aplicar. Voy a asignar la primera subred generada. Que es en este caso la 172.30.64.128. Si no importa, mientras no haya ninguna indicación, no importa con qué sitio empiece. Lo importante es que sea con el N correcto. Entonces, yo empecé acá, pero pudo haber sido con este sitio. Voy a tomar la siguiente subred. Que es la 160. Y la aplico al siguiente sitio. Ahí está. Ya son los únicos sitios con N igual a 5. Entonces, he terminado de asignar esas subredes que tomé. Las marco acá como asignadas. Asignada. Y asignada. Con eso estoy cumpliendo el paso 3. Entonces, para N igual a 5. He concluido el procedimiento. Bien, lo que sigue, básicamente, es repetir el procedimiento para el siguiente N que queda. El siguiente N más grande que queda en la topología. Y, ¿qué voy a hacer? Dice, las redes que quedan disponibles, marca la primera como original e identifica el siguiente N más grande que queda por cubrir y repite el procedimiento. En este caso, mi N más grande que queda por cubrir, lo verifico, es N igual a 3 para cubrir 6 hosts. Entonces, lo que voy a hacer es que de las redes disponibles, que es la 192 y la 224, tomo la primera disponible, que en este caso sería la 6492, diagonal 27. Y la voy a usar como original para repetir el procedimiento, de manera que aquí yo estaría repitiendo el procedimiento con un N igual a 3 y la red 172.30.64.192, diagonal 27. Y aplico como vimos la manera de calcular. Bien, pues hasta ahí voy a dejar este procedimiento. Espero que con esta explicación ya puedan calcular las subredes que hacen falta y asignarlas de manera correcta. Por mi parte es todo. Muchas gracias.